El Señor me dirigió la palabra, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te consagré. Ahora, así dice el Señor, el que te formó en el vientre de tu madre, no temas porque contigo estoy, te he llamado por tu nombre. Mi sacerdote te consagré, como apóstol de mi palabra, aunque te hagan la guerra, contigo siempre estaré. Dios no será nada fácil, contrariedades encontrarás, mantente fiel a mis palabras, y en ella fuerzas encontrarás. Mi sacerdote te consagré, como apóstol de mi palabra, dones y gracias en ti derramaré, por medio de ti a mi iglesia hablaré. Mi sacerdote te consagré, como apóstol de mi palabra, dones y gracias en ti derramaré, por medio de ti a mi iglesia hablaré. Felices ustedes, cuando los incurien y los persigan, y los calumnien falsamente de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Dios no será nada fácil, contrariedades encontrarás, mantente fiel a mis palabras, y en ella fuerzas encontrarás. Mi sacerdote te consagré, como apóstol de mi palabra, dones y gracias en ti derramaré, por medio de ti a mi iglesia hablaré. Mi sacerdote te consagré, como apóstol de mi palabra, habrá dones y gracias en ti derramaré, por medio de ti a mi iglesia hablaré. Amén.